Solo la noche supo su silencio, su vuelo circular, el ala rota y tras cartón la muerte. María quiso encontrar De su sombra su color Y perfumo de mujer La esquina del callejón María quiso volar Con sus alas de cartón La noche con su espiral De cuchillos Sin dolor María Que viento sur Golpeó tus ojos de mar Cuando roto el corazón Se alzó luna en soledad María por la ciudad Gastando fue su color Y en la lluvia Y en la lluvia volverá A su esquina de mar María por la ciudad María Que viento sur Golpeó en tus ojos de mar Amén.